Música Buenas tardes a todos, nos reunimos hoy para hacer entrega del XV Concurso Literario de Microrrelatos Bajo y Achanco. Bajo y Achanco, nacido en Freenal de la Sierra en el siglo XVI, fue soldado, sacerdote, poeta, teólogo, dramaturgo y actor de teatro, aunque sobre todo conocido por su lado como literario. Humanista de la ciudad de Freenal fue autor de tres tragedias, tres comedias, tres sátiras, 24 autos y tres coloquios, además de algunas epístolas. En su juventud ejerció como militar y llevó a caer prisioneros en África. También se dedicó a astrología y a adivinar el porvenir. Fue historiador y clérigo de la diócesis de Badajoz. En homenaje a este célebre personaje se creó en 2004 el Concurso Literario Bajo y Achanco, como una iniciativa para fomentar la creatividad literaria, llegando con la presente a la edición número 15. En esta edición se han presentado 48 micro relatos, siendo el número más alto desde que se publicó por primera vez en 2004. Por ello, tenemos que dar las gracias al anterior Concejal de Cultura, Esperanza Vega, que ha logrado aumentar la participación a través del cambio de base y una gran difusión, consiguiendo un aumento en la calidad de los trabajos presentados. La difusión del premio no solo implica el aumento de la participación desde diversos puntos geográficos, sino también ayuda a reconocer a Fresenal de la Sierra dentro del mundo de las letras más allá de nuestra comunidad. Queremos felicitar al jurado por su labor y agradecer el esfuerzo realizado durante la valoración de los trabajos. Sabemos que no ha debido ser sencillo teniendo en cuenta el número de participantes y la extensión de los relatos. No podemos tener un premio literario de calidad sin vosotros. Gracias. Pasamos a continuación a leer el acto del jurado y la entrega de premio. En Fresenal de la Sierra, siendo las 21 horas del día 13 de noviembre de 2019, se reúne el jurado para valorar los trabajos pertenecientes al 15 concurso italiano Vasco y Astranco, compuesto por doña Manuela Cantonello Chamorro, doña María de los Remedios Moreno Lobo, doña María de los Ángeles Gómez González, quienes tras la revisión de los trabajos y estando todos sujetos a la fase del concurso, otoran como ganador del primer premio de microrelatos, dotado de 300 euros, al trabajo titulado La Tienda, perteneciente al seudónomo Azalea, que se corresponde a la autora doña Raquel Adame Martínez. Gracias. Hace tiempo que se mudó a la gran ciudad, tuvo que dejar su pueblo para encontrar empleo, necesidades de la vida. Le encantaba vivir en su pueblo, aquella tranquilidad a sus vecinos, conocidos de amigos, aquellas calles empedradas, el sabor de las frutas y verduras cultivadas en el campo, la plaza llena de niños jugantes. Su vida de tranquilidad pasó a ser una vida con mucho estrés. Todas las mañanas realiza un largo camino hacia el trabajo, pero un día se percató de la existencia de una pequeña tienda en la larga avenida que transitaba, debido a la rutina. La apariencia le resultaba familiar, dotada con ese encanto que solo tienen los pequeños comercios. Al entrar en la tienda, la colparon los recuerdos al recibir aquel olor tan peculiar y delicioso que le prenden los libros, recordando aquella pequeña librería donde compraba sus teneos de pequeños. Mientras más se adentraba en aquel lugar, más le envolvía la esencia de su pueblo. Fue recorriendo las estanterías, viendo todos los artículos que la cenaban, perfumes, peluches, libros, juguetes de madera, pero de repente se detiene. Ese es el coche de madera de color azul intenso que se llevaba todas las tardes a la plaza del pueblo. El coche con el que hacía carreras interminables con sus amigos hasta que anochecía. Al lado del coche había una peón fadente, igual que la de su hermano mayor. Él tenía una roja y los dos jugaban a ver cuál aguantaba más tiempo girando. Siguió deambulando por la tienda, todo lo recordaba a algo o a alguien. Entonces algo captó su mirada. Entre los perfumes encontró aquella fragancia que su abuela utilizaba solamente en ocasiones especiales. En aquellos cumpleaños, en las fiestas de su pueblo, le inundó la emoción. De repente el propietario de la tienda, un señor mayor con apariencia humilde, le hizo despertar de aquel dulce sueño preguntándole ¿Qué desea, joven? El chico sonrió y le contestó. ¡Ole! ¡Ole! El acceso de microrelato, dotado con 100 euros al trabajo titulado Gastrolingüística, perteneciente al seudónimo Miralta, que corresponde a la autora María Fernanda Trujillo León. ¡Aplausos! Gracias. Bueno, la lengua nos da muchas sorpresas, muchísimas, y en esa sorpresa está esta afición astronómica, sin duda exagerada, que insiste en el uso coloquial de términos astronómicos. Pasad, pasad a la cocina, por favor. Eres un paneaguado, dijo ella. No me digas eso, bombón, que nosotros siempre hemos hecho muy buenas migas. Lo que ocurre es que tú te aguas un vaso de agua, argumentó él. Pues ya me dirás cuando te vea ante el juez supremo con el agua al cuello, como no le des calabazas a hechos chorizos con el que tú juntas a diario, te la van a dar con queso, insistía la chica, hasta entonces su media naranja. Que tú eres de buena pasta, así lo sabré yo, un pedazo de pan, vamos. Yo que te conozco desde el año de la pera, por eso nunca te di calabazas, aunque eso sí, un poco aplatanado estás, de macho ella. No me pongas de mala leche, por favor, alegó en a su vez. Si no fuera porque te quiero, a pesar de ese cacao mental que tienes, me importaría un pimiento. Anda, anda, quítate el impermeable, que como has venido pisando huevos, con esta tormenta, estás como una sopa, insistía Eva, mientras lo ayudaba a desvestirse. No te comas el coco, mujer, que no merece la pena. Cuando ustedes en el ajo, como yo, ya verás cómo distingues las cosas desde otra perspectiva. Y sin más, Adán la besó en los labios. Ella se puso como un tomate, lo besó a su vez y respondió con ternura. La verdad es que somos una piña, estamos hechos de uno para el otro. Y como siempre, te sacaré las castañas del juego. Anda, anda, toma la manzana y ya iremos viendo que no es al horno para bollos, cariño. Se levanta la sesión siendo las 22 horas del día de la fecha. Enhorabuena a las dos ganadoras y en especial a Raquel. Nos sentimos muy orgullosos de poder premiar a una chica joven fresnense que se ha aventurado en el mundo de la escultura. Te animamos a que sigas escribiendo, Raquel. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os esperamos en la próxima edición. Bueno, pues yo soy miembro de Jurado desde hace, yo creo, que desde todas las ediciones. Y tengo la suerte de ser profesora de lengua y literatura aquí en Ferenal. Y por supuesto, valorar trabajos de este tipo siempre es un honor. Cuando descubrí que encima ha sido alumna mía, la ganadora, pues la sorpresa fue mayúscula. Creo que algo de mí ha quedado en ella. Y cuando leí su trabajo también me gustó muchísimo María Fernanda, porque me parece que el lenguaje es tan verdaderamente exquisito y gratificante que se pueden hacer cosas estupendas. El microrelato tiene algo maravilloso, que es, en pocas palabras, ser capaz de transmitir mucho. Había 48 relatos, microrelatos, que son bastantes, pero escogimos tanto María Ángeles como Reme y yo, aquellos que más, en pocas palabras, lo resumían todo. Luego ha sido verdaderamente fantástico tener el orgullo y la satisfacción de poder leer trabajos tan buenos y lo mismo que animamos a Raquel, la animamos evidentemente a usted para que vuelva a participar. Será un orgullo para Vasco Diastanco y para nuestro pueblo extergenal y supuestamente también para el Ayuntamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.